La pieza va a comenzar, tome el asiento rápidamente. A servicio, huy y la hoja. 0-15. Silencio, por favor. Quince iguales. ¡Suscríbete al canal! 15.30 15.30 15.40 15.30 Fuego Auguste Lleas, por favor, a su favor en el primer seco. Silencio, por favor. Al servicio, Hernán Auguste. Silencio, por favor. 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 40-0 40-15 40-15 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A servicio. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Silencio, por favor. Silencio, Silencio. ¡Gracias! Silencio, Silencio. Silencio, por favor. Al servicio, a Tiena. ¡Gracias! 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 ¿Se quiere? ¡Gracias! Quince goles. Quince goles, por favor. Quince goles. Quince goles. Quince goles. Quince goles. la división unidad y ¡Gracias! 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 Silencio, por favor. Tome la siguiente ropa de silencio. Al servicio, a día de día. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! Intertero. ¡Eh! ¡Vamos! 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 Cuéntate yo. Bueno, este día, todos los ciudades, saludos. ¡Gracias! 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 A servicio, Hernán Agustín. 15-0. 15-0. 30-15. 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 31-15. 30-15. 30-15. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Cuarenta a cero. Juego a Buster y a cinco pocos. A servicio a la esa gana. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos! 15 ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Bueno, y seguimos en la búsqueda que la gana presidencia con una cinta parte para el GFSS. Silencio, por favor. Asedricio, cuidado. Silencio, por favor. Gracias. Silencio. 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 30 a 20. 40 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 a 20.